Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lina Yance. Mi seña es esta. Nací en Barranquilla y soy una persona sorda. Fue muy bueno. Estuve compartiendo... Estuve en ese espacio por invitación de Fenascol. Me inscribí para recibir la información de gran relevancia en esta actividad. Allí se centró en tres puntos importantes. Primero, hablamos sobre la solución de conflictos. Segundo, compartimos sobre los retos de Fenascol. Y tercero, el propósito de los roles enfocados a la comunidad sorda para mejorar, proyectándose para el año 2028 y alcanzar las metas. Y que se logre el mejoramiento de Fenascol. Gracias.